Es la familia, la primera institución que te oprime ya desde la cuna Es la pareja, nos encerramos a una vida más o menos cómoda y segura A cambio de tirar el resto de nosotras a la basura Y ese es el tema, caminando con la gente a la que yo he elegido por el filo Esto es Punano 2012 Por el filo Había una vez, una historia de amor Sujeta por impuestos con anclaje en el confort Ella quería casarse de blanco y por la iglesia Unión de clase baja, aspiraciones príncipescas Dos hijos monovolumen, galletas en la cesta Ella sueña que le abrazan mientras ve telenovelas Compartían lecho, eso sí, nunca certezas Era mejor ocultar sus fantasías más secretas No tenían por qué hacerlo y tensar la cuerda Mejor vivir con esperanzas y conquijadas Que con esperanzas y conquistarlas Ante la visión de un vacío que te abraza Seguro se sentía mientras conducía Un refugio, una hipoteca, una nevera, una familia El ceniz de la cúspide de lo que ellos llaman vida Existencia en el alambre sostenida con mentiras Padre, porque los muros de mi escuela tienen rejas Anda calla niña y cómete ya las lentejas La crianza, los problemas para perpetuar la estipe Normas que te enrocan mientras juegas al despiste Es triste ver niños encerrados tras cristales Mentes libres subyugadas a organismos verticales Las ansias de correr se supieron con orfidales ¿Quién decide qué conductas se consideran normales? Notas el frío tacto de mi piel Se apagó mi fragua y en invierno me quedé Cariño, lo siento, se ha muerto mi sexo Es todo tan extraño, yo ya no te siento dentro Intento que lo muerto resucite una vez más Curando atardecer es un ocaso que se va La familia, tradición y falsedad, autoridad Reflejo mecánico, realidad artificial Las clases de fitness, pintalario, los estudios, vacaciones El trabajo, tus días se queman como los pelos en la acera Se rompió el tacón de tu disfraz de cenicienta ¿No te das cuenta? Esta mierda te mata, el matrimonio, el laberinto Vosotros dentro de las latas, ¿no te empapas? Esta mierda te atrapa La familia multiplica lo nocivo de esta farsa Eternos siglos de rígida moral cristiana Un valle de lágrimas, coños secos, bollas plácidas Y la reproducción, cada humano nuevo vivo Significa reproducción del aparato productivo Piensa, firmar un contrato de convivencia Significa renunciar a tu ansiada independencia Toda pareja es por conveniencia Si reproduce en sus senos los esquemas del sistema Ese es el tema Un charco estancado es agua enferma No te la bebas Son tan bonitos los sentimientos Y hay tantas fronteras Hay Que el fuego con fuego se quema Y quien no lo hace, no conoce la belleza Ese es el tema Un charco estancado es agua enferma No te la bebas Son tan bonitos los sentimientos Y hay tantas fronteras Que el fuego con fuego se quema Y quien no lo hace, no conoce la belleza